Hola, ¿qué tal? John Talley aquí con Parcila.com. Hoy voy a mostrarles cómo cambiar la rótula superior de nuestra Yamaha IFM 700 del 2007. No es muy difícil, solo necesito levantarla, sacarla del medio a esta llanta delantera y entonces comenzaremos. Pero primero vamos hacia la mesa de herramientas, hablar sobre las herramientas y las piezas que vamos a necesitar para lograr esto. Así que vamos. Bueno amigos, esto va a ser un nivel de habilidad 2, pero no le tengan temor. ¿Qué herramientas vamos a necesitar por el lado de casquillos? Pues es una variedad de entre 10 a 17 milímetros, pero se van a querer fijar de que hay par de estilos variados de 17 que van a utilizar para acceder a distintos lugares. Un par de extensiones variadas, un buen triquete de 3 octavos y como siempre un buen torquímetro. Por el lado de las llaves, necesitamos una 10, una 12 y una de 17 milímetros. Un martillo decente, un buen punzón, pinzas de punta fina y definitivamente unas pinzas de retención. Las herramientas especiales, bueno, aunque no lo crean, eso es todo. Es una pulgada y media de tubería roscada lo que vamos a necesitar. Eso es todo. Ahora, si pueden, refírense a nuestro diagrama de piezas separadas. Para esta unidad específica, miren por debajo de la rueda de suspensión delantera. Eso les va a dar una imagen precisa de cómo se va a desmantelar todo y aún más importante, cómo se va a poner de regreso. Pues tan pronto tengan todas sus herramientas y piezas, podemos ir allá y les puedo mostrar cómo hacerlo. Así que comencemos. Bueno, mirando la de nosotros, sé que están de buena forma, pero ¿cuáles son algunos de los síntomas, por ejemplo, de uno que va a necesitar reemplazar? Primero, visualmente van a ver una rasgadura en esta pequeña bota de goma. Eso va a permitir que el lodo y agua penetren en esa junta y la van a desgastar. Lo que van a sentir es que se va a mecer de adelante hacia atrás en esta área general de aquí. Ahora, si lo dejas ir demasiado tiempo, va a revolcar el interior de esa rótula y explotar. Y actualmente se va a salir y eso es lo que no quiere que ocurra. Cuando estés realizando una preinspección de la unidad, levanten la parte delantera, menéenla para asegurar que no haya holgura en ningún lugar, porque esto puede ser uno de los lugares donde las cosas pueden fallar. Entonces, lo primero que queremos hacer es conseguir nuestros puntos de adjunción para la línea de freno que corre por el brazo de suspensión superior, porque actualmente vamos a sacar completamente el brazo de suspensión superior y llevarlo a la prensa para extraer la rótula antigua y ponerla nueva. Adivinen qué, cuando desconecten esta línea, va a introducir aire al sistema de frenos, y eso es algo que no queremos, así que esta línea va a tener que sangrar. Pues vamos adelante con desconectar la línea de freno, pasarla por el brazo de control y reconectarla para no hacer un gran desastre sobre la mesa. Bien, ahora con esto ya logrado, vamos entonces a sacar esta chaveta de esta tuerca de castillo y extraer la tuerca de castillo. Eso va a ser una llave de 17 milímetros. Bien, con la tuerca de castillo extraída, vamos a coger un punzón y ver si podemos aflojar esto. Ahora, necesitamos extraer estos dos tornillos de pivote en la montura. Tenemos una de 12 en el lado de los tornillos y una de 17 de tuerca. Bien, la sacamos, vamos a la prensa, a ver si podemos empujar esta cosa hacia afuera. Antes de ponerla en la prensa, tenemos que sacar este pequeño anillo de seguridad en la base de la rótula. Próximo, la vamos a poner en la prensa y vamos a utilizar un pedazo de tubo roscado de pulgada y media. Y fíjense que va a caber precisamente alrededor del exterior de esta rótula para actuar como un receptor para empujarlo a través de ese brazo de suspensión superior. Entonces, vamos a llevarla a la prensa, a ver si logramos que entre. Ahí está. Ahora, solo necesitamos coger la nueva y apretársela. Ahí está. Ahora, podemos tomar nuestro anillo de seguridad y volver a ponérselo. Aseguren que entren sobre estas muecas. Suéltalo. Bien, ahora vamos a regresarla a la máquina. Para volver a montarlos, justamente lo opuesto de lo que hicimos para desmonterrarlo. Voy a añadirle un poco de grasa a estos tornillos de pivote después de haberlos limpiado porque se veían un poco corroídos. La grasa que estoy utilizando actualmente está hecha por Yamaha y se llama Race Grease. Me encanta esta sustancia. Luego que lo pongas en su lugar, permanece en la junta o el cojinete, o lo que sea que lo untes. Es de alta calidad. Vamos a acomodar estas hacia abajo, después sacar el torquímetro y apretarlos a 32 libras. Ahora podemos poner nuestra rótula, agarrar nuestra tuerca de castillo, la vamos a acomodar hacia abajo y la vamos a apretar a 18 libras. Vamos a regresar la chaveta a su lugar. Ahora vamos a desviar y volver a atar nuestra línea de freno. No pierdan ninguno de sus arandeles de presión. Bien, vamos a poner estos dos tornillos que aguantan la línea en su lugar. Bueno amigos, esto concluye esta tarea. Lo único que me falta por hacer es desangrar los frenos y volver a montar las llantas. Si necesitan ayuda con desangrar los frenos, ¿por qué no ven uno de nuestros videos que les enseña cómo hacerlo? Bueno, escuchen, si necesitan piezas para su máquina, ¿por qué no los vienen a visitar a parcila.com para poder acomodarlos? Si tienen preguntas o comentarios, déjenlos en la sección posterior y haré lo mejor que pueda para contestarles. Si les gusta lo que ven, ¿por qué no oprimen ese botón para suscribirse y así pueden ver en qué voy a trabajar próximamente? Solo queremos agradecerles por comprar aquí con nosotros en parcila.com y nos veremos en el próximo video. ¡Que tengan un buen día!